Iago tiene 14 años, los mismos que el área de cardiología infantil del CHOAC. Él fue uno de los primeros niños en operarse aquí de una cardiopatía congénita. Lo mandaban todo a Madrid y le hicieron un pequeño arreglo para que siguiera creciendo y todo. Al año nos llamaron desde aquí, el equipo del doctor Zabanela y Portela, si queríamos operarla ya, la cirugía definitiva. Te quedas así como un poco en un limbo, pensar que tu hijo tenga un problema como ese. Hoy operan a un niño de 8 años, pero en este quirófano han llegado a intervenir el corazón de un feto todavía en el vientre de su madre. Para hacerlo cuentan con la máquina corazón-pulmón. Suelen ser operaciones a corazón parado, entonces al parar un corazón evidentemente hay que utilizar una máquina que mantenga vivo el cuerpo. Muchos de los niños que pasan cada día por este quirófano provienen de países en desarrollo. El CHOAC colabora con varias ONGs para que puedan ser operados y salvar su vida. Su atención al diagnóstico precoz, 25 trasplantes y más de mil operaciones les han colocado entre los tres mejores centros de España, al que además se remiten niños de otras comunidades. Eso yo creo que es un premio a una labor que se está haciendo en este hospital muy importante. Galicia está a un nivel mundial como los mejores cirujanos cardíacos. ¿Qué más queremos? Disfrutar y que todo salga bien. Pero para el equipo de cirujanos el corazón es algo más que una máquina. El trato de la UCI y el de los médicos que siempre están a tu alcance explicándote todo y mucho cariño, siempre muchísimo cariño. Lo intentamos hacer bien, hay que estar en esa cercanía a la familia, pero también hay que ser profesionales. Entonces, bueno, yo creo que en este hospital eso es una cosa que puntúa mucho. Una vez al año, Iago acude a la revisión. Mientras tanto, su corazón sigue latiendo al ritmo de la normalidad.